Estas lágrimas eran así, que por él estamos viviendo en nuestra casa que lo dio. Gracias a él tenemos nuestra casa, ya no nos mojamos, con los métodos estamos bien y le damos muchas gracias al presidente de Buenos Aires y que el señor me lo cuide, porque gracias a él tenemos nuestra casita que no nos mojamos ni nada, y ahí somos felices con mis hijos y mi madre. Al igual que esta humilde cholutecana, 25.000 habitantes más de la Sultana del Sur recibieron 4.500 beneficios del programa Vida Mejor por parte del presidente Juan Orlando Hernández y la primera dama Ana García de Hernández. Me dio techo Juan Orlando y estoy agradecida con él y que siga apoyándome más, de láminas, toda me mojaba y ahora ya no me mojo. Sí, muchas gracias y que Dios me lo bendiga y que me lo cuide. Él me ha ayudado con el bono también. Estoy agradecido con él, no tengo cómo pagarle lo que hace por mí. He recibido ayuda de un piso, un ecofogón y espero que me siga ayudando porque soy una madre soltera, no tengo a nadie, solo la esperanza de Dios. Los beneficios entregados fueron ejecutados entre mayo y septiembre del presente año por la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social con una inversión de 25 millones de lempiras. ¿Qué tal si hubiéramos tenido vida mejor desde hace unos 50 años? Ya no tuviéramos pisos de tierra en Honduras. Entre los beneficios se incluyen seis viviendas sociales que se otorgaron a igual número de madres que recientemente dieron a luz a niños afectados con el padecimiento de la microcefalia. Las familias beneficiadas recibieron además 550 pisos de cemento, 94 techos dignos, 200 pilas para recolección de agua potable, 250 filtros purificadores del vital líquido para consumo humano, 3.200 ecofogones y 200 letrinas. Claro, yo entiendo a la gente que no sabe cómo viven los pobres de Honduras, porque creen que no existe una casa con piso de tierra porque nunca han estado ahí. Ellos piensan que todo el mundo cocina con gas o electricidad porque ellos sí tienen, porque nacieron en cuna de oro. Ese conocimiento de la realidad de Honduras olvidada es lo que hace que todos los días yo luche porque programas como el de Vida Mejor tengan la prioridad uno en el gobierno. En lo que va de la administración Hernández, solo en el departamento de Choluteca han sido beneficiadas de forma directa más de 168 mil personas en quienes se ha invertido cerca de los 170 millones de lempiras. El mandatario fue recibido con mariachis y una celebración sorpresa de cumpleaños por parte de los centenares de asistentes en el populoso barrio El Porvenir de la Ciudad de Choluteca. ¡Gracias!